¿Cómo están amigos? Yo soy Mónica Delta, bienvenidos al primer programa del 2017 de Punto Final. El 2016 ha sido un año complicado, ha sido un año de elecciones, de campaña electoral electrizante. El presidente Kuczynski asume la presidencia ganando por muy poquito, se enfrenta el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, buscan reconciliación, pero hay temas que son muy pendientes. Y uno de esos temas es el tema de la inseguridad. Estamos convencidos que se harán los esfuerzos necesarios para que en el año que comienza el gobierno y el Poder Legislativo y todas las autoridades encuentren la vía para que el Perú esté pacificado, se neutralice a los delincuentes. Pero también el 2016 ha sido un año que hemos conocido a personajes interesantes desde todo punto de vista. Uno de ellos es esta mujer que se llama la tía Vicky, una mujer polémica que empezó cuando en Puno ella nació y luego se trasladó a Tacna como un ambulante. Incluso admite haber comenzado su negocio en el contrabando, pero luego se convirtió esta mujer en una poderosa empresaria de Tacna. Roberto Ramírez, nuestro compañero, la descubrió. Vamos a conocer su historia. Esta señora nos recibe en el Gran Hotel Victoria. Esta señora nos muestra las habitaciones, los baños con jacuzzi y los lujosos ambientes del Gran Hotel Victoria. Esta señora es Victoria, la dueña de este hotel. Victoria Cáceres Curo, conocida simplemente como la tía Vicky, tiene tres hoteles, innumerables terrenos, cuatro grifos, diez locales en alquiler, cocheras subterráneas y distribuye los más finos whiskeys y vende al por mayor toda clase de vinos, piscos, rones, vodkas y tequilas. Ingresar a la habitación de un hotel con una mujer bien rica fue sin duda toda una experiencia. ¿Este hotel cuánto le ha costado? Este hotel, como yo he construido por poco, por poco, no sé cuánto me ha costado, pero según el banco, a pesar de tres millones de dólares. Acá es para una familia, acá tiene goces, su baño. ¿Ese es que es jacuzzi? ¿Cómo ha sido una humilde mujer que se inició vendiendo limones en el mercado le llegó a sacar el jugo a la vida y ahora se ha convertido en la reina del sur? ¿Cuál es su leyenda negra? ¿En qué gasta su dinero una señora que dice que el tiempo es oro y ni siquiera se compra un reloj? ¿Cómo murió su esposo? ¿Por qué, teniendo casas y hoteles, duerme en su grifo? ¿Cuáles son sus secretos? Esta noche, la verdadera e impresionante historia de la tía Vicky. ¿Qué es la vida entonces para usted, doña Victoria? La vida es trabajo. Victoria Cáceres toma un taxi. El joven taxista ignora lo que ocurrirá al final de esta carrera, pero mientras tanto, quieren construir un hotel más, pero con tres piscinas. Nosotros le preguntamos, ¿y eso, cómo se hace? ¿Cuál es el secreto para tener plata? No hay secreto. ¿Qué secreto va a haber? Usted tiene que únicamente levantarte temprano, caminar temprano, eso nomás. Secreto no hay. Victoria Cáceres Cuño nació en Ilave, Puno. Cuenta que de niña salió de su tierra y que se vino a trabajar a Tacna. Dijo que se había cansado de ser pobre. ¿A qué edad salió? Su primer trabajo fue de empleada doméstica. No conocía escoba, no conocía el recujetado, no conocía. Lloro en este momento. Cada vez que me acuerdo, yo digo, cada persona debe ser gente de trabajar. Luego inició en el mercado un jugoso, pero ácido negocio. Limón, limón, limón. Después los limones empezaron a vender más cosas. Colaron más cositas. Después vino lo que vino. Vino el whisky, vino el ron, el vodka, el vino propiamente dicho, el tequila y los licores de toda clase, al por mayor. El primer negocio que tuvo después de los limones, ¿fue los licores? Claro, licores. Vinos más primerito. ¿Primerito? Vinos después se venían los whisky, toda clase de whisky que yo compraba como contrabando. ¿Cuánto se ganaba? Esa época se ganaba bien. Por docena se ganaba 20 dólares, 15 dólares. ¿Por docena? ¿Con qué plata compraba? Lo que ya tengo, beber platita. La tía Vicky admite que tras su historia de éxito viene de contrabando un inocultable episodio del pasado. Con contrabando yo no he hecho plata. Todo solamente para beber, para mantener a mi familia, para beber bien. Mandar al colegio a mis hijos, como debe ser voy en el colegio. Cuanto ha llegado zona franca, solamente he tenido yo 10 mil dólares, nada más. Doña Victoria se casó en 1967 con su paisano, Seferino Maquera Ticona. De más está decir que su boda fue totalmente austera. Yo no me he casado de blanco, no me he casado así nomás. Como usted hace. Así nomás. Y nosotros también igual. Nada te invitaba, ni nada. No sabemos si invitamos nosotros. Así como reproducía su plata, la tía Vicky y don Seferino también se reprodujeron. Este es Mónica. Mónica. Este es Delia. Este es mi hijo Alan. Este es Patricia. Dos de sus hijos estudiaron en el extranjero. Uno de ellos, a los 31 años, tuvo un trágico final. Le dispararon para robarle. En este camión estaba yendo a traer petróleo. Por eso le han matado. Pero en este camión le han matado. La tía Vicky, a sus 72 años, aún recuerda las últimas palabras de su hijo, agonizante. No te vas a descuidar del grifo. Te vimos. 10 mil 500 dólares mensual, letra. Cinco años no me he dado. Ese es el grifo, me he dado letra. Solamente un año. No hay meses que pagaba, mamá. Escúchame bien. Ya no. Alan le dije, agarro. Ay, mi hijo. Se calló, nunca más habló. Hace dos años falleció su esposo, don Seferino. Salía del sauna y un auto lo arroyó. La tía Vicky, sin duda, tuvo una vida dura. Pero ahora, esa dureza no tiene mucho que ver con los devaneos de su existencia, sino con los de sus bolsillos. Usted que tiene grifos, que tiene hoteles, que tiene negocios, tiene un celular así, bien básico, ¿no? No me estás criticando. Usted me descritica, usted me des... Pero la historia de su inseparable teléfono celular, aquel que ni el más angustiado ladrón intentaría arrebatar, va de la mano con su filosofía de vida. Aquella que dice que el tiempo vale oro. Señora Victoria, ¿qué hora es? A ver, ¿qué hora es? ¿Tiene reloj? Nada, reloj no hay como... A ver, ¿qué hora es? ¿No usa reloj? No. ¿Por qué no usa reloj? Reloj no hay, pues no hay plata. Sí, va a ser las doce. Ya, a la una nos encontramos. Ya listo, no hay plata. A ver, si te prestas alguito, tú ya pues compro reloj. Ese día conocimos el valor y el significado del tiempo, según Victoria Cáceres. Yo estoy andando de dos hasta la mañana y media. No estoy en la calle, en la oficina, estoy ordenando totalmente. Ahorita estoy andando con usted, estoy perdiendo plata. Pero en ese mismo auto, al final de la carrera, la lección más dura de economía la recibiría, sin embargo, este pobre taxista. 20 soles. Uy, no se sepa, hijito, 20 soles, ¿cómo vas a cobrar? Mis bajadas son siete veces son siete, son catorce, me ha hecho una vuelta, estoy esperando. No, 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 no cobras, no cobras a esperar a pejo nunca, ni una persona cobra esperada. No, 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 no los baja, ni una persona cobra esperada. Sencillito te va a dar. A ver, ¿cuánto vas a cobrar con 100? Voy hablando. Ya, 16, ya no. Ya. Cinco. Diez. Ya. 16, ahí está. Muchas gracias. Está bien, ¿no? Ya. Y mientras el desconsolado taxista se iba, nos dimos cuenta de que la historia de doña Victoria Cáceres era en realidad bien dura. A la tía Vicky le han intervenido sus almacenes y la han acusado de contrabando, pero al mismo tiempo la zona franca de Tacna la acaba de premiar. Y lo que se viene es una investigación por lavado de activos, pero antes de hablar de ello la tía Vicky nos reveló cómo había atrapado por su propia cuenta al asesino de su hijo. En su casa, ella siente la ausencia del hijo asesinado y del esposo atropellado. Esta es mi sala, mi comedor. Debes sentirse sola acá, ¿no? Acá se vive bien triste cuando llegas. Quizás por la soledad o quizás porque quiere velar por sus negocios es que se fue a vivir a su grifo. Por eso, cuando desde su ventana observa que se vende bastante combustible, a ella se le inflama el pecho. Incluso puede explotar de alegría. El caudal es un fuego, dice, que no debe extinguirse. Jamás. ¿Y no se cansa? No, yo no me canso, no tengo por qué cansarme. Nunca se trajo con el trabajo, nunca se cansa. Jamás. Y el crédito fue este canderal. Ahí fue el efectivo. O sea, neto, neto, 3.566. Claro. De igual manera sale en la máquina. Acá, la máquina controla cuánto se vende, cuánto se compra. No fue al colegio, no sabe leer ni escribir. Ignora el significado de la palabra aritmética. Pero sí sabe de números, sobre todo si se trata de sumar. Y mejor aún, de multiplicar. 200 calones por 9.47. Igual sale en el 800, 97.40. ¿Usted sabe leer bien, señora? Yo no sé leer bien. La tía Vicky trabaja literalmente de sol a sol. Y cuando un empleado falta al trabajo, ella misma se pone a vender gasolina de 90, 95 o 98 octanos. El negocio dice, no puede parar. ¿Cuántas soles? 90 de 90. Ah, 90 soles, ya. Muchas gracias. No estabas veniendo, ¿por qué no venías? No. A ver si echamos arriba. Uy, me sé que es la vuelta. ¿Por qué me sé que es la vuelta con arriba? Acá no hay caramelito, arriba hay caramelito. Ahora vamos a poner caramelito, ¿sí? Adelante, por favor. Caserito, ¿cómo están? Uy, gigantes, ya, buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿cuánto petróleo, gasolina? Gasolina, 8 o 4. ¿Cuánto? 20 soles. Ah, ya, 8 o 4. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿La platita? 10. ¿Cuánto te da? ¿Te da más de 12? ¿Te da cuánto? 30, ¿no? ¿Cuándo me estás robando? ¿Y cuando recibes la platita, qué sientes? ¡Feliz! ¿Diario tiene que salir 3.000 soles? Sí. ¿Lo mínimo? Hasta 4, a veces 5. ¿A veces 6? A veces 6. Cuenta la leyenda que un día, un médico le aconsejó que deje por un tiempo los negocios y que cambie su ritmo de vida. Se dice que en ese instante, lo que cambió fue de médico. Ahora, dicen que no todo es trabajo. ¿Qué hace usted cuando no está trabajando? Yo no estoy trabajando y me vuelvo loca. Todos vamos a tener que morir algún día. Usted, yo, cualquier. ¿Usted cómo quisiera que la recuerden? Cuando uno, cuando ya se van los hijos, termina la familia, ya no se acuerda a nadie. Cuando uno, cuando está vivo, usted, estando vivo, usted te acuerda a tu mamá, a tu hermana, a tu felicidad y todo, porque mi hermano. Pero una vez que se va, toda la familia no se acuerda a nadie. ¿Ya no se va a acordar de usted? Nadie. ¿Quién se va a acordar de nosotros? En Tacna, todos saben que fue ella misma la que descubrió al asesino de su hijo. Yo hablo de cárcel, mira, ¿qué quieres? Le dije yo, ¿sabes? Yo sé quién ha matado a tu hijo, me he hecho. Así, le dije, mira, tanto quiero, me he hecho, dos mil dólares quiero. Ya hace un año, te vas a decir quién es, él va a ser mecho. Pero yo no te voy a dar plata antes que encuentras. Le dije, no, no me das mecho. Cuanto que esté en la cárcel, todo con pruebas, recién me vas a dar mecho. Entonces Victoria Cáceres lo buscó día y noche, hasta que lo encontró. Lo encaró y este le confesó que su propio chofer había planeado el robo. Yo le he encontrado en la calle, cerca de la comisaría. Entonces yo le agarré y llamaba a un policía, policía de San Lleva. Entonces la voló. Victoria Cáceres afronta ahora una investigación por lavado de activos. Ese podría ser quizás el trago más amargo en la despensa de su vida. ¿Cuánto tiene usted en el banco? Yo nunca he tenido plata. No, no tengo plata. ¿Cómo hace para pagar ahorita sus... todo lo que... ¿No tiene nada en el banco? No, no. ¿Ahorita, ahorita, ahorita? Ahorita no tengo plata. Nunca he tenido plata en el banco. Supongamos, yo vendo en el grifo cinco mil, tres mil, cuatro mil. Mañana primero está en el banco la plata. Ya. Y después le completo, me prestan la mercadería, el grifo, el petróleo, gasolina, todo es prestado, gas, todo es prestado. Al contrario, usted te vende el banco. ¿Está viviendo el banco usted? Claro. Al contrario, usted te vende el banco, ¿cuánto? Casi... Allá... Por poco hablar, como ochocientos mil dólares, usted te vende el banco. Casi un millón. Y si no tiene plata, ¿cómo vive usted? Acá no se da a tiario que me gano con ese bebo, pa. Ya. Y para usted, para sus gastos, ¿cómo hace? Acá no tengo yo gasto, ropa no se compra a tiario. Claro, usted no compra ropa. A tiario no se compra, la comida tenés que tener 20 soles, 30 soles, mucho todavía. O sea, usted vive con 20 soles en el bolsillo. Claro. ¿Y si viene un rotero? Ay, cuatro, porque no se lleva nada. La tía Vicky arrienda sus locales. Además, se ha comprado un terreno en el Cusco. Según dice, ella va a demostrar que tiene todas sus cuentas en orden. ¿Todos estos documentos que están, están en orden? Claro, todos estos documentos están en orden. ¿Los ingresos, los egresos y el balance general? Claro, todos estos documentos están haciendo para que todo esté en orden. Por eso somos otras personas, estamos ayudando en todo eso. ¿Y tú que eres contador, qué me puedes contar de la señora Vicky? O sea, yo estoy trabajando con la señora ya cuatro años. Los contadores, trata, la señora siempre trata de tener todo en orden, llevarlo todo bien. Victoria Cáceres indica que lo que se vende al por menor no chorrea, solo gotea. ¿Cada qué tiempo viene aquí a chequear? Todos los días, todos los días. ¿Sí? Sí, todos los días. ¿Cuánto se puede vender en un día? Acá se vende bien poquito, se venderá para dos mil soles, tres mil soles. ¿Por día? Por día. ¿Al mes será qué? ¿Cuarenta mil soles? No, acá en este se puede vender cuarenta mil soles. ¿Al mes? Al mes. ¿Y usted qué prefiere, un Jack Daniels o una chela bien helada? A ver, a ver, ¿qué te va a invitar usted? ¿Un Jack Daniels o una chela? No, yo me puedo invitar una chela. Una chela, pero acá, por acá no hay chela. Ah, no, puro Jack Daniels. Me quiere obligar a comprar un Jack Daniels usted. Claro. Pero si a usted le dieran a elegir, ¿qué tomaría? Se van a cortar los bolsillos, un ejemplo te digo. O sea, si es su bolsillo, entonces usted pediría toda la licorería. No, pues. A mí me alcanza con una chela, nada más. A pesar de la investigación que se le viene, dice que ella está satisfecha porque da empleo. No les dará muchos abrazos a sus hijas, pero les da para sus gastos. Ella tiene una singular manera de celebrar. Entonces, pues, señora Vicky, que siga la prosperidad. Claro. Salud por eso. Ya, salud. ¿Con qué? Por no, pues, cómprame ya, Daniel. Cómprame. Quiere que le compre un trago. Mi compra nos tomamos. Invitamos al joven. Al joven camarógrafo que está con sed. Salud imaginario, nomás. Ya, salud. Salud, imaginario. Salud. En una celebración a secas, dejamos a la tía Vicky con su gato de la fortuna. Se dice que trae prosperidad y dinero. Además, no maúlla ni genera gasto. Dice que va a trabajar hasta que ya no tenga fuerzas. Que lo hará por sus hijas y por sus nietos. Sin duda, esa es la ternura de una mujer. Bien dura. ¿Cómo se ve usted acá a cinco años? Yo estaría más vieja. Con más plata. Bueno, estoy segura que les ha arrancado más de una sonrisa, pero la complejidad de un ser humano como la tía Vicky es enorme. Vive en la absoluta austeridad a pesar de ser millonaria. Siempre ha estado, digamos, en la fina línea entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Finalmente sabremos este año a dónde llega esta investigación. Pero la verdad nos enriquece en términos personales, porque es una persona que la lucha y que su motivación, su única motivación, es el trabajo hasta el último día de su vida. Pero vamos a hablar de otros personajes. Estos personajes perversos, estos personajes que nos generan arcadas, estos personajes que nos indignan tremendamente. Se trata de Juan Sotelo Yataco. En Chincha, este personaje sedujo, extorsionó, engañó y violó a menores. Punto final, acompañó a una de las madres de estas menores para llegar hasta las últimas consecuencias. Este sujeto fue detenido. Estuvo con la policía y con esta madre, nuestro compañero Beto Villar. Vamos a ver esta historia. Él me mandaba, me escribía en Facebook, me decía Pepita, o sea, me hablaba cosas así como que, no sé, de una persona mañosa o algo así. No, yo no he violado, soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. Me dio dos cachetadas que me caía hasta el suelo. Me sacó la ropa, el uniforme. La primera vez fue sembrado. Él me decía, para mí sería fácil meterte un balazo. Voy a la playa, te entierro, te pongo un bloque de cemento y nadie te encuentra. Y si te encuentras, nadie va a saber que he sido yo. En dos pueblos jóvenes de Chincha, estas adolescentes han vivido semanas enteras aterrorizadas por este hombre. Un sujeto que las manipuló, abusó sistemáticamente de ellas y las hizo vivir un infierno que hasta hoy no termina. Juan Sotelo Yataco, el hombre que se aferra con ternura a un corazón de peluche, había sido por años un hombre conocido en Chincha. Decía asesorar a grupos de algodoneros y a la par organizar a jóvenes para hacer deporte y baile en una suerte de proyecto social comunitario. Pero también era conocido por alardear de su cercanía al poder político, como lo explica Luis Wong, periodista chinchano que lo investiga desde hace años. Salió con el tema que él es asesor de algunos ministros en la ciudad de Lima. Inclusive él dice que va a Lima y que cuando hay sesión de consejo de ministros, lo esperan a él para iniciar esa sesión de consejo. Sin embargo, su lado más oscuro se hizo notorio a finales del 2014, cuando conoció a esta joven en su colegio y quien por entonces tenía 14 años. Él se acercó para formar un grupo de baile, habló conmigo y dos compañeras más. ¿Cómo era él como persona? Yo era una persona amable, le gustaba ayudar. Él me decía que cualquier cosa que necesiten, que le pidan. Sotelo, a quien hoy en su pueblo llaman el monstruo de Chincha, logró ganarse la confianza de esta adolescente. Así fue como le agregó al Facebook, en donde le escribía día y noche, ofreciéndole una amistad sin condiciones. O sea, me decía, hola princesa, ¿cómo estás? O la reina. Hola, mi corazón. O mi amor, hasta amor, me decía. Yo me ponía, o sea, a pensar por qué, o es así su forma de ser. Y no me percaté en esas cosas. ¿Por qué un hombre de 53 años tenía que tratar así a una menor de 14? La cuenta de Facebook de la víctima guarda hasta hoy cientos de mensajes enviados por Sotelo y Ataco, que le escribía día y noche, mostrándose confianzudo y coqueto, esperando una respuesta que jamás llegaba. Meses después, en julio del 2015, y acaso confiando ingenuamente en aquel sujeto, la menor le pidió una donación de panetones y juguetes para su colegio. Me decía, ya hijita, vente. Está el día, vente a mi casa, me dice. Aquel sería su mayor error. Tras hacerla pasar a la casa donde vivía, el hombre amable habría de convertirse en un agresor sin máscara. Me empezó a jalonear, me empezó a tapar la boca, me sacó la ropa, el uniforme. Yo hacía todo lo posible para poderme escapar y no podía porque me tenía agarrada bien fuerte. Tras la violación, sabiendo el poder que ahora tenía sobre su víctima, Sotelo hizo lo que solo un cobarde haría, amenazarla. Me dijo, pobre, que vayas a decirle a alguien, porque peor va a ser. Yo voy a ir a contarle a tu mamá que tú misma te regalabas a mí. Increíble, pero cierto. Y no contento con ello, se dio el lujo de alardear, una vez más, de su poder en Chincha. Policía a mí me conoce, el fiscal, todos se venden para mí, decían así. Todos, todos, yo les pago si quiero. Quería desaparecer, quería irme lejos y él me dijo, por más lejos que te vayas, él donde sea te va a encontrar. Donde sea, él tiene gente y te van a ubicar y te van a matar. La segunda y más reciente denuncia de violación contra Sotelo viene cargada también de amenazas enfermizas y una desbordante manipulación. En septiembre, él la contactó por Facebook para ofrecerle un trabajo en el karaoke que tiene en Chincha, de Capón. Yo le dije a una amiga y las dos fuimos y el señor ahí nos hablaba bonito, nos enseñó todo el local, tenía una oficina. Nos decían, podrían entrar en la noche saliendo del colegio o entrar en la mañana. ¿Cuál iba a ser su trabajo? Que íbamos a ayudarle ahí en la limpieza, que íbamos a servir, o sea, como mozas prácticamente. La primera semana de noviembre, luego de que incontables veces Sotelo intentara convencerla por chat, la adolescente, que cursa el cuarto de secundaria y cuya madre trabaja día y noche pelando alcachofas, aceptó, pero tan solo una semana después, el jueves 17 de noviembre pasado, el depredador volvió a la carga. La adolescente se fue y como no volvió al trabajo, Sotelo empezó a amenazarla por Facebook, al punto de que su futura víctima, aterrorizada, huyó cuatro días de su casa. Yo quería, en ese momento no pensé, yo quería irme lejos, tenía miedo. El lunes 21 de noviembre, aturdida por las amenazas que siguieron llegándole por la red social, la menor accedió a ir al karaoke. Dentro del local, la llevó a su habitación. Todo, por supuesto, era una trampa. Me dijo, este, yo quiero estar contigo. Y le dije, no, que me deje en paz, yo no quería saber nada de él. Y cuando yo le decía así, él se molestaba horrible, se molestaba y me amenazaba, pero él me decía, para mí sería fácil meterte un balazo. Y ahí fue cuando me tiré dos cachetadones. Y ahí como que se arrepentía, me decía, perdóname. Pero de ahí de nuevo lo volví a hacer. Según la declaración de la víctima, el sujeto, con un arma en la mano, la sometió. Abusó sexualmente de ella y no contento con ello. La obligó a decir frente a una cámara de video que ella había tenido relaciones con él porque así lo quiso. Es decir, para, según su mente retorcida, librarse legalmente de un juicio por abuso de menores. No podía ni responderle. Y yo le movía la cabeza y me decía, habla. ¿Por qué no hablas? Di que sí. Y yo, sí, y se dijo en la mente, hablaba despacito. Luego, Sotelo Yataco la mantuvo encerrada en el cuarto por cuatro horas, hasta que en un descuido la joven pudo al fin librarse y salir corriendo. Destrozada, la menor no pudo más que confesarle a su madre lo que acababa de ocurrir y una hora después denunciaron el hecho en la comisaría de Chincha. Un médico legista confirmaría el abuso al encontrar huellas de semen en la joven, pero ya para entonces, Juan Sotelo Yataco había desaparecido. Un equipo de Punto Final viajó esta semana a Chincha y con ayuda de las madres de las víctimas, logró que la policía atrape al hombre más buscado de la ciudad. Juan Sotelo Yataco fue capturado el viernes por la policía, 11 días después de haber desaparecido tras la denuncia de violación de su segunda víctima. ¿Por qué has violado? No, yo no he violado, soy inocente. Soy inocente. ¿Siempre dices? Soy inocente, soy inocente. Soy inocente, soy inocente, soy inocente. Caía, pero alegaba inocencia, aun cuando un día antes trataba de convencer a la madre de esta de arreglar el problema sin ayuda de un juez. Si cometió un error, lo puedo haber cometido y lo aceptaré en irresponsabilidad. Pero más allá, señora, pregúntele a ella, yo no sé malo. Pregúntele a ella, yo no sé malo. Así ha venido acá el maldito a decirme que mi hija era una drogadita, una borracha, una prostituta que iba por allá por San Agustín. Y no sé, eso es lo que él habla. Sotelo creía ser un manipulador eficaz. Un hombre con el poder de convencimiento necesario, capaz de frenar a una mujer humilde que solo quería justicia para su hija. Pero Esther Paukar no sería una de ellas. Esta humilde trabajadora chinchana trabó contacto con el sujeto luego de que a través del Facebook, este le dejara a su hija un teléfono para llamarlo. Sotelo, precisamente, ha dejado incontables conversaciones con sus dos víctimas que demuestran su incontenible afán por hacer saber quién manda. Esta es una conversación del 18 de noviembre último, un día después de que Sotelo le dijera a su última víctima que estaba enamorada de ella. ¿Piensas que estoy jugando? ¿Eso piensas? Conmigo no se juega, ¿ok? Grábate bien. Conmigo no se juega, ¿ok? Los mensajes a ambas menores solían tener siempre el mismo tenor y el mismo objetivo, asustar groseramente a sus víctimas. Cuatro días después, el monstruo de Chincha consumó la violación, pero también usaba otra estrategia. Él tiene tres Facebook. De sus tres Facebook yo los bloqueé. ¿Y qué te dice? Me dice que hablemos, que hay que dar un acuerdo, que le perdone, que ya no se puede. En una de las cuentas figura como Luis Castillón Lévano. Aunque al principio fingía ser esa persona, terminaría pronto revelando su verdadera identidad. Ahora sí soy Juan Sotelo, por favor, ¿puedo hablar contigo? A pesar de todo lo que me hiciste, supe respetar a pesar de todas tus mentiras. Volvamos a la captura. La mañana del jueves Sotelo se comunicó con Esther Paukar porque, según él, le interesaba hablar con ella y por teléfono le adelantó que había ordenado a su abogado no enjuiciarla. La razón, según él, todo el problema se desató por una venganza en su contra. Llama a mi abogado que no presente nada, ya nada de las pruebas, nada, nada le voy a pedir que te ando en mi palabra. Yo sé Juan Sotelo ya está como con DNI 80 por el 25, 15, 189. Le voy a pedir que no presente nada. El maldito sabe lo mucho que le estimo, cuánto le rogaba, cuánto le aconsejaba por sus hijos, por ella, ¿me entiendes? En paralelo, el sujeto envió varios mensajes al Facebook de la víctima. Dime la verdad, man***. Mi abogado me está diciendo que no vaya, que me cuide. Tu mamá es buena y quiero ir contra la voluntad de mi abogado. ¿Puedo ir o no? El monstruo de Chincha creía ser invencible, pero ahora tenía miedo de ser atrapado. Ah, señor Sotelo, ¿por qué usted le está escribiendo a mi hija? Mi hija está asustada ahorita, señor Sotelo. Ah, yo sí necesito, sino que yo estoy preocupado porque le digo si le llevo un médico. Ya, señor Sotelo, si no deseas venirme, ya no venga, porque ya yo me tengo que ir a trabajar, por favor. Aquel día, el llamado monstruo de Chincha no asomó ni un colmillo por casa de la familia Paukar. Yo no puedo, yo no puedo estar en Chincha, ¿sabes? Que tengo orden de captura, no puedo estar en Chincha, ¿me entiendes? El viernes, sin embargo, la policía confirmaría lo contrario. Hemos tenido información por el canal de inteligencia, que esta persona se encontraba merodeando por inmediaciones al frente del hospital de salud. Y ya tenés esa información, hemos montado un operativo relámpago. Soy inocente, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Pero no es el primer caso, no es el primer caso. La primera vez que fue sembrado. ¿Pero quién lo ha sembrado? Ah, ¿quién lo ha sembrado? Las autoridades corruptas del pueblo, y usted lo tomó en claro. ¿Por qué ha violado dos millones de casos? Las pruebas. Las pruebas, que usted lo ha hecho. Sotelo fue capturado frente a esta pollería de propiedad de su abogado, Darío Viteri Ormeño. Intento darse a la fuga, poniendo resistencia de toma en todo momento. A mí me ha quedado por su dedicación a esta comisaría. Enmarrocado y con un chaleco antibalas, el cazador de menores entraba así, asado. Señor, me habla, señor. Señor, por favor, vaya, pídele. ¿Le conceda una entrevista? ¿Le conceda una entrevista? Poco después, un Sotelo, visiblemente decaído, sí quiso hablar, esta vez. Se ha violado a dos personas de 16 años, de 15 años. Señor, le estoy explicando a su compañero. ¿Qué le manda fotos en las que aparece usted con una almohada de corazón? Señor, señor, entiendo. Le dice que no puede dormir, que está enamorado. Señor, ha sido hackeado el Facebook. De victimario, Sotelo pasa a ser víctima de un ladrón virtual, y también de mafias políticas, que dice, con ayuda de dos adolescentes, buscan destruirlo. ¿Qué dos menores de 16 años pueden acusarle a usted de violarla? Señor, usted sabe, usted que es periodista, sabe lo que es la mafia, lo que han matado a nuestro pueblo. Usted sabe que por estas calles caminaban todos los días dos, tres muertos por esta mafia. ¿Y dos menores se van a prestar para denunciarlo por eso? Señor, entienda usted, entienda usted. La plata mueve montañas. El acusado dice que lo quieren desaparecer y también dice que se habló el jueves con su víctima, era porque ella le dijo que estaba enferma. Señor, Sotelo, ¿quién es el enfermo en esta historia? El enfermo son los que usted va a ver en los videos que están en mi Facebook. Ahí usted va a encontrar la verdad. No me crea a mí, crea lo que usted con sus oídos y sus ojos va a ver. Va a ver. Usted es una víctima, señor. Señor, no me crea a mí, remítase las pruebas. Finalmente, antes de ser devuelto al calabozo, lanza una de sus últimas balas, increíblemente, contra la menor a la que semanas atrás declaró su bizarro amor. La señorita se dedicaba a la profesión más antigua que tenemos y la culpa es su mamá. ¿La señorita de 16 años? Exacto, señor. ¿Están las pruebas? Usted tiene la oportunidad ahorita de confesar que usted abusó de menores, que usted las coaccionó, que usted les puso un arma. Soy inocente, señor. Soy inocente. Las víctimas han recibido apoyo psicológico del Centro de Emergencia Mujer de Chincha, que también las defenderá en el proceso. Pero ya sabemos que estas heridas pueden sanar si acaso llega a hacerse justicia. Quiero que me ayuden, quiero que nos metan presos, que nos salgan. ¿Qué podemos decir? El perfil de este sujeto es nauseabundo, ¿no? Es un manipulador, un perverso, que está en la cárcel preventiva, pero estamos esperando que la justicia durante este año lo sentencie de ser verdad todo lo que ha expuesto esta menor, su madre y la otra chica, que aparentemente fue abusada por esta persona. No sé si llamarle persona la verdad. Pero hay que recordar esa cara, hay que recordar ese nombre, porque gente como esa, esa perversidad, como sociedad, no la podemos ni siquiera ni mirar, ni mucho menos aceptar. Ojalá que se haga justicia. Pero vamos a otro tema, hablando de personajes. En este caso, el ser humano puede plantearse objetivos y la verdad llegar a ser hazañas que uno mismo ni se imagina. Este es el reto concebir, que fue concebido precisamente por un médico, por sus dos hijos, y que hace poco cruzaron el canal de La Mancha. Y hoy se presentaron en el lago Titicaca, en una situación de absoluta adversidad, temperaturas gélidas, granizada, y fueron siete los que nadaron en el lago Titicaca. El médico, sus hijos, cuatro peruanos, tres bolivianos. Vamos a ver el resultado de este reto concebir. Nadar con rayos es un poco peligroso, tenemos que tener cuidado. La lluvia, el granizo y el sonido aterrador de los rayos en medio del Titicaca advertían que aquellos que intenten cruzar el lago más alto del mundo ponían en riesgo su vida. ¿Qué hora es la primera vez que vas a nadar en oscuridad? No es la primera, pero con este frío. Y acá en este lado, con este miedo, sí, es la primera. Ha caído el granizo, tuvimos que suspender un rato la prueba por algunos, por casi 45 minutos, por los rayos. Ahorita ya vamos a retomar, pero el frío está aumentando. Y en realidad el granizo, porque ha caído gran cantidad de granizo, o sea, y es hielo puro. Tengo entendido que vamos a nadar en aguas demasiado heladas, así es. No, por eso el doctor Noriega tiene la indicación de nadar solamente hasta donde pueda. Ni hablar, no se puede respirar. No por la actitud, sino por la infirmidad. ¡Regretos con Sevin, sí se puede! Esta es la locura de siete nadadores. Cuatro peruanos y tres bolivianos quieren cruzar el lago Titicaca nadando. Desde la Isla del Sol en Bolivia hasta la Isla de los Uros en Perú. 100 kilómetros en aguas extremadamente frías. En un increíble viaje de cuatro horas en yate desde Puno, llegamos hasta la Isla del Sol en Bolivia. Incluso para nuestro campeón de nado, Mauricio Fiol, también parte del equipo, el panorama no era nada alentador. Con las manos en los bolsillos, temblando de frío, se alistaba para nadar. Las condiciones están mucho más difíciles de lo que esperábamos nosotros. Como pudieron ver, el agua se mueve bastante. Ha habido granizo, ha habido rayos, truenos. Yo creo que la mayor dificultad va a ser el frío, ¿no? Va a ser el frío. Los rayos también. Nadar con rayos es un poco peligroso. El promotor de este desafío fue el primero en sentir los estragos del clima. Aquí vemos aferrado a una mascarilla de oxígeno al doctor Luis Noriega Oses. El mismo que hace solo algunos meses, junto a sus dos hijos, también médicos, cruzó el canal de la mancha nadando. Desafortunadamente, esta vez un cuadro respiratorio nada alentador podría dejar al equipo con uno menos. Con gripe o sin gripe, no hay problema. Solamente que estamos dándole las precauciones. ¿Igual va a pasar el reto? De todas las maneras. Sí se puede. ¿Todo bien entonces, doctor? No hay problema. El primero en saltar al agua fue el doctor Javier Noriega. ¿Javier? No, no la toques. No la toques, ya saltas duro, mi amor. A las 5 de la mañana y con 3.800 metros sobre el nivel del mar, el frío se podía sentir hasta los huesos y la falta de oxígeno fueron fulminantes para el deportista. Deportivo sale hueso, se quita el aire. Pero entrar encima del agua, se echanca más, se hace falta de oxígeno y el agua que he tragado realmente ya me generó un cansancio desde el comienzo. Los nadadores peruanos alternaban con los bolivianos. Había que nadar por lo menos 40 minutos cada uno. Era el turno de Fernando Nava, campeón boliviano, el único que se atrevió a nadar sin traje y le puso pecho al frío. El frío en sí, lo que me da miedo es no hacer la distancia que estoy esperando hacer, que es por lo menos en unos 15 minutos hacer un kilómetro o en unos 14, ojalá. Decisión que le costó caro, pues casi termina con un cuadro de hipotermia. El cuerpo de este nadador de 22 años experimentó el frío más crudo de su vida. ¿Te duele todo? No, escúchese, o sea, que hay escosor. Tienes un escosor por todo el cuerpo. Sí, por todo el cuerpo, sí. Son la una de la tarde y los nadadores peruanos y bolivianos continúan nadando. Han pasado más de seis horas y aún van 20 de los 100 kilómetros que tienen que recorrer para llegar a Puno y así cruzar el lago Titicaca nadando. Las condiciones extremas en las que los deportistas intentaban batir su reto cobraron la primera víctima. El doctor Noriega se quitó la máscara de oxígeno, respiró hondo y se lanzó al lago. Nuevamente el frío y la altura hicieron lo suyo. Paré de aquí, la gripe, no se puede respirar, no por la actividad, sino por la enfermedad. Como dice el doctor, tampoco hay que regar, ¿no? A veces hay momentos en la vida en que hay que saber parar para después retomar. Pero el reto continúa. A ver si más tarde puedo entrar nuevamente, pero qué gárbaro. El estado de este hombre de 65 años empeoró y fue necesario trasladarlo de emergencia hasta un hospital ya que estaba a punto de hacer un cuadro de neumonía. Bueno, precisamente hemos constatado una hipoxemia que no está justificada. ¿Qué es una hipoxemia? Es una baja de oxígeno en la sangre, ¿no? Que no permite oxigenar adecuadamente los tejidos. Eso debido probablemente a una causa pulmonar. La noche estaba por caer y el equipo tenía un integrante menos y otro con mareos a causa del soroche. Una fuerte tormenta obligó al grupo a detenerse, pues un contacto con los rayos sería mortal. ¿Por qué estamos parando? Por los rayos. Los rayos. Lo que pasa es que hay rayos a la derecha, a la izquierda y adelante. Y es peligroso. Es peligroso, te puede electrocutar. Entonces vamos a esperar un ratito que pase la tormenta. Mira, ahí está la tormenta. Pese a que la prueba se detuvo por unos minutos, dentro del bote los ahora seis nadadores se sentían confiados. Saben que la naturaleza es impredecible y saben también que después de la tormenta siempre viene la calma. ¡Fuerza a concebir! Pasada la tormenta, el equipo de natación no paró durante el día y la noche. Nadaron por más de 30 horas consecutivas. Uno a uno recuperaban fuerzas y trataban de calentar el cuerpo en esta cámara de agua caliente. El mayor de los Noriega evolucionó favorablemente y regresó hasta la isla de los Uros. El equipo que dirige estaba a solo metros de la meta. Falta poquito. Muy cansado, pero muy contento, emocionado porque por fin vamos a llegar y cumplir este reto. El sonido de los tambores no era más que el sonido de la victoria. El doctor Noriega fue recibido por la alcaldesa del lugar, Rita Suña, a bordo de un caballito de totora jalado por los seis deportistas. Pese a haber nadado durante más de 30 horas, aún les quedaba fuerzas. Los nadadores lo habían logrado. En nombre de la mamacota, diosa de sus aguas, fueron nombrados guardianes del lago por las autoridades de las islas flotantes. Nuestro campeón de natación, Mauricio Fiol, junto al médico Luis Noriega Oses y sus hijos Luis y Javier Noriega Portela, además de los nadadores bolivianos Jaime Arevalo Encinas, Cecilia González Oblitas y Enrique Nava Miranda, acababan de hacer historia. El reto se ha cumplido, el objetivo se ha hecho, por eso mi entrada ha sido en el botecito de totora. Declarar como guardián y protector de nuestra mamacota y cochamama del lago Titicaca, Puno, Perú, por su visita al pueblo originario indígena Los Uros de la municipalidad de Uros Chuyune de Puno, Perú. Regístrese, comuníquese, activese. La locura de estos hombres a la que llamaron reto concebir se había cumplido. Esa locura que se solidariza con los cientos de familias que no pueden tener hijos y que con esta cruzada, la cruzada del Titicaca, les dicen, ¡sí se puede! ¡Reto concebir! ¡Sí se pudo! Bien amigos, vamos a regresar luego de la pausa con un caso que impactó a toda la sociedad en el año 2016. Estamos hablando de la ilegal construcción de un mausoleo de senderistas que murieron en Lurigancho y el año 86, pero que fueron paseados por las calles a manera de homenaje. Esto causó mucha indignación entre los peruanos, pero con los detalles e imágenes exclusivas regresamos en un instante. No se vayan. La explosión de petardos haciendo eco entre los cerros de Comas fue el momento cumple de la escena en honor de la colocación de siete ataúdes, con los restos de quienes llaman prisioneros políticos, en el mausoleo construido especialmente para ellos. Estamos en la entrada del estadio de Chapecoense, son las 5 de la tarde de hoy viernes y la cantidad de hinchas brasileños han dado cita aquí para despedir, por lo menos en espíritu, a sus jugadores. Realmente es poco lo que ustedes pueden ver porque la tristeza que se percibe en todo el ambiente es de un luto total. Bueno, en septiembre del 2016 una noticia impactó e indignó muchísimo a los peruanos. Estamos hablando de una ilegal construcción de un mausoleo donde yacían senderistas que murieron en el Frontón y el Urigancho. No solamente eso, hubo mucha gente que los acompañaron a manera de homenaje. Y además de eso, punto final, encontró profesores de colegio y universidades que habían sido de Sendero Luminoso. Vamos a ver la nota. 7 de agosto último, la explosión de petardos haciendo eco entre los cerros de Comas fue el momento cumple de la escena en honor de la colocación de siete ataúdes con los restos de quienes llaman prisioneros políticos en el mausoleo construido especialmente para ellos. ¡Genocidio del Estado! ¡Urigancho el Estado! ¡Es responsabilidad del Estado! Ellos no solo gritaban que el Estado era responsable de lo que denominan genocidio, ahora escuché bien lo que también arengaban. ¡Es responsabilidad del Estado! ¡Es responsabilidad del Estado! Momentos antes, por las calles de Comas, esta era la impactante escena. ¡Es responsabilidad del Estado! ¡Es responsabilidad del Estado! ¡Es responsabilidad del Estado! Estas son imágenes inéditas de instantes previos de la llegada de los restos al mausoleo. Son siete los féretros llevados en hombros, escoltados por más de un centenar de personas, entre hombres, mujeres y niños, personas que llevaban además pancartas y afichas exigiendo solución política y amnistía general. ¿Quiénes son? ¿Por qué algunos se cubren el rostro? ¿Qué buscan realmente? Estas dos personas representan parte del objetivo real de estas acciones, pero de eso les contaremos más adelante. Vamos a entregar y restituir dignamente a sus familiares a las siguientes personas víctimas en este proceso. Este es el momento en que la Fiscalía entrega a sus familiares los restos de los siete presos por terrorismo muertos en 1986 tras el motín del penal El Frontón. Fue el 5 de agosto último y se realizó en los interiores de la morgue de Lima. La fiscal Luz del Carmen Ibañas presidió así la ceremonia. La Fiscalía de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional y mi propia persona le hago entrega de los restos humanos y de la documentación de su esposo que en vida fue Melchor Alarcón Coronado para que usted le dé la inhumación o el entierro que crea conveniente. Sentidas condolencias. Mientras eso sucedía adentro, en los exteriores de la morgue esperaban la salida de los féretros, no solo los familiares, también miembros del Movadef, como su fundador y abogado de líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ahora se impone una solución política, una amnistía general y mal hacen, obviamente, de agarrarse los restos que no les corresponde tener. Dos días después, los siete féretros fueron llevados al mausoleo. Un hecho que estremeció el asma de un proletariado y el pueblo. Pero mucho antes de eso, este lugar, construido para 50 ataúdes y ubicado en lo más alto del cementerio de Comas, fue inaugurado en medio de una gran ceremonia en el que expusieron su verdadero fin. Estas imágenes son del 19 de junio. Ese día pasearon un féretro por las calles de Comas hasta el mausoleo. Eran más de 200 personas que en realidad lo que hacían era conmemorar un año más del día en que los presos por terrorismo realizaron motines en las cárceles del frontón Lurigancho y El Callao en julio de 1986. Pero no solo hicieron eso, además prepararon este video documentado de casi 30 minutos que han difundido por las redes sociales. 300 prisioneros de guerra encerrados en los penales de la isla del frontón de Lurigancho, al este de la capital y del Callao, el principal puerto del país fueron vilmente asesinados por orden del gobierno de turno un 19 de junio de 1986. 30 años después, estos héroes de hoy y pregoneros del mañana merecen ser recordados por su ejemplar heroicidad. En el video se advierte que no solo recorrieron Comas sino varios distritos de Lurigancho, marchas en las que participó activamente Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán. El video incluye el registro de la visita que hicieron al frontón. Las ofrendas al mar, honor y gloria a los mejores hijos del pueblo. Casi paralelamente, Mubadev sacó este periódico que publican cada cierto tiempo. El titular llama a no creer en el nuevo gobierno y la contraportada la dedican a los siete fallecidos del frontón, cuyos restos han sido colocados en el mausoleo. A cada uno los presentan solo como obreros, estudiantes o dirigentes sindicales. No mencionan la palabra terrorismo ni senderlo en el mausoleo. Están tratando de acumular fuerzas. Están tratando de que nuevos adeptos sean simpatizantes del pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo no es otra cosa que una doctrina de muerte y destrucción. Esto es un aviso de lo que está ocurriendo. Y mientras que no haya un tarata después de 12 años de terrorismo, se diga que el terrorismo está en Lima. Al ver la cantidad de personas que participan de estos actos, es inevitable preguntarse si estamos viendo lo que está sucediendo frente a nuestros ojos. Sendero luminoso en Lima, como les dije, se ha reciclado y ellos están haciendo un trabajo político ideológico. ¿Cómo fue posible entonces que se construya este mausoleo en un cementerio público? El mausoleo, levantado en lo más alto del cementerio de Comas, se luce como una estructura imponente de casi 5 metros de alto. Y es inaccesible por estas rejas bajo candado. Dentro, solo 7 de los 50 nichos han sido ocupados. En medio se encuentra esta escultura anónima. En realidad, en todo el mausoleo no figura un hombre que los identifique. Cuando construyeron realmente el mausoleo, el alcalde de Comas ha respondido de esta manera. Acorde con el pedido de la Fiscalía, que el 19 de julio nos presenta un documento que nos dice Como acto humanitario, exoneremos del pago de derecho de entierro y demos autorización para la construcción de 7 nichos de estas personas. O sea, en realidad, nosotros lo que hemos hecho es acceder a un pedido de la Fiscalía. Este es el documento que envió el Ministerio Público al municipio de Comas, fecha 19 de julio, y lo firma la Fiscal Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Como se lee, la Fiscalía pide al municipio apoyo humanitario en la exoneración de costos por permiso de entierro y construcción de nichos. Días antes, el 7 de julio, a Fadevich, la Asociación de Familiares de los Llamados Presos Políticos, también solicitaron al municipio de Comas la exoneración en los pagos. Lo que llama la atención es que para esas fechas el mausoleo ya estaba totalmente construido, como lo demuestran estas imágenes del 19 de julio. Más aún, en su página web, a Fadevich invita a la inauguración del mausoleo para ese día, 19 de julio. O sea, ellos ya tenían la autorización de la construcción del mausoleo antes. No, de ninguna. Es un mausoleo construido sin ninguna autorización. Lo más probable, ¿no? La Municipalidad de Comas no sabía de la construcción del enorme mausoleo en su cementerio. Y el Ministerio Público ignoraba que se trataba de un mausoleo. Quienes participaron de estas marchas en su mayoría son jóvenes que a simple vista no pasan los 30 años. Ella es Nora Alba Alfaro, universitaria egresada de San Marcos y secretaria general del FUDEV, agrupación que acoge al Movadev y busca su inscripción política. Nosotros hemos cumplido, en 21 de diciembre, hubo la presentación de medio millón de firmas y la constitución de 73 comités provinciales. Nora sabe que lleva el nombre del seudónimo de Augusta La Torre, la primera esposa de Abimael Guzmán y fundadora de Sendero Luminoso. La elección de su nombre no fue una coincidencia. Parte del nombre de, también de simpatizar con ciertas personas que también se han desenvuelto en la vida política del país y mis padres. ¿Quién es Nora? ¿Qué te dijeron? También es una integrante de una organización que llevó adelante un proceso de transformación en nuestra sociedad. Esta otra joven es Nastia del Pozo, también universitaria y secretaria de organización del FUDEV. Yo soy egresada, soy maestra de arte y bueno, nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho a la participación política. Para ustedes, ¿quién es Abimael Guzmán? Bueno, como él también se ha declarado, es un comunista, marxista, linoísta, maoísta. Él se ha planteado como comunista, es dirigente de una organización que en su momento llevó adelante un proceso en nuestro país y que viene asumiendo su responsabilidad política en prisión. Y es que como lo mencionamos al iniciar el reportaje, detrás de estas manifestaciones hay un objetivo de fondo y ese, según los especialistas, es ganar más simpatizantes con su pensamiento y parecen estar lográndolo, pero no solo con los jóvenes. Quien encabezó esta marcha el 7 de agosto último, quien al parecer guía la ruta que deben seguir los féretros, es Wilfredo Mujica Contreras, según sus antecedentes policiales, llamado alguna vez Camarada Willy. Este sujeto, según fuentes judiciales, en junio de 1988 fue intervenido por la policía por tener en su poder propaganda subversiva y cartuchos de dinamita. Por eso estuvo en prisión durante 10 años. Al salir en libertad, Mujica Contreras se convirtió en activo participante de estas organizaciones y militante del MOVADEF. Pero también hizo otra cosa al dejar la prisión. Se dedicó a enseñar en colegios el curso de Ciencias Históricos Sociales. Esta es la resolución directoral regional del Callao de septiembre del 2015, mediante el cual contratan a Mujica Contreras como profesor del Colegio Nacional Dora Mayer. Según se lee, para enseñar relaciones humanas y orientación educacional. El contrato de Mujica fue de agosto a diciembre del año pasado. Por eso estas madres de familia creen que se fue a dar clases a otro centro educativo. Quizá así sea. En esta marcha de agosto también estaba Estela Guillermo Álvarez. En 1990, esta mujer fue detenida por la policía por vínculos con Sendero Luminoso. Sentenciada por terrorismo y recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, salió de prisión en el año 2000 al cumplir la totalidad de su condena. Ella habría participado de la fundación del MOVADEP y luego designada secretaria de Asuntos Femeninos del FUDEP. Pero cuando no participa de estas actividades, ella se desempeña como profesora de primaria de banistería en este colegio, Fe y Alegría Número 11 de Coyique. Quisimos hablar con el director de este colegio, pero no pudo concretarse una conversación al ser esta su reacción. Otros sentenciados por terrorismo que ejercen la docencia asumen un perfil más bajo. Es el caso de Fernando Claudio Olorta y Crispín, pareja de Estela Guillermo Álvarez, a simple vista un humilde profesor. Olorta y Crispín fue detenido por la policía en mayo de 1990, tras un atentado terrorista en San Juan de Miraflores. Por eso fue sentenciado por terrorismo a 10 años de prisión en el penal Castro Castro. Él salió en libertad en el 2000 por pena cumplida. ¿Se arrepiente de su pasado? No se trata de arrepentimiento, no se trata de eso, señorita. Simplemente la forma como uno interpreta hoy la agitación de nuestro país. Libre, Crispín se convirtió en un activo militante del MOVADEF y luego FUDEP, donde inicialmente sería el secretario de organización. ¿Usted es parte de FUDEP? ¿FUDEP? No. ¿No fundó el FUDEP? No, no fundó el FUDEP. ¿Quién es para usted Abimael Guzmán? Mira, señorita, yo le digo, hablar de tal persona, no, a los niños de esa época, si usted no quiere admitir, para el resto del país y para todos es un terrorista. A los niños, no, a los niños no se les decía nada de esas cosas, ni se les puede enseñar. Días antes fuimos a buscar a Olortegui y Crispín de manera más discreta. Nos dijeron que estaba dando clases en el área de computación. Entonces lo encontramos así, durmiendo en sus horas de clases. Fue un pequeño quien le advirtió de nuestra presencia. En el aula habían cerca de 10 niños, de 6 a 8 años. En un momento, Olortegui nos cuenta lo que piensa sobre la educación de los niños. Olortegui y Crispín nos dijo que enseñaba en este colegio hace 13 años, pero no quiso contarnos cómo llegó hasta aquí. Los Huertos de Río Seco es un centro educativo de primaria con apenas tres aulas. Está ubicada fuera de la zona urbanizada de Carabahillo, donde estudian niños de escasos recursos económicos. Olortegui y Crispín niega en todo momento su relación con FUDEP o MOVADEF. Prefiere no decir lo que realmente piensa. ¿Qué le diría a un niño si le pregunta, profesor, quién es Abimeel Guzmán, usted qué le va a responder a ese niño? En mi lugar, yo prefiero no tocar esos temas. Profesor, el niño le va a preguntar. Si el niño le pregunta, profesor, ¿qué era Sendero Luminoso? ¿Qué le va a decir? No, 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 el sistema no se toca. ¿Qué le diría si un niño le pregunta, profesor, qué pasó en los 80? Veo terrorismo. ¿Quién era Abimeel Guzmán? Yo sé lo que eso implica. Yo te puedo preguntar, incluso acá los padres, con nadie. ¿Qué le diría al niño, profesor, si el niño le pregunta? Simplemente no, yo no opino sobre eso ahorita. Esos temas en los colegios no se trata. Y mucho menos fui aquí con los niños. Profesor, Abimeel Guzmán es un terrorista. Bueno, esa es su opinión de usted, por eso le digo. No es la de usted. Esa es la de usted. No solo hay profesores de colegio, también existen catedráticos simpatizantes de Movadef y Fudef, muchos de ellos con detenciones por presunto delito de terrorismo en los años 80 y 90. Es el caso de Lourdes Catalina Carpio Salas, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí la encontramos llegando a su aula a punto de dar clases. El curso que dicta se llama Psicología del Cambio y Conflicto Social. A Catalina Carpio también la vimos en la marcha del 7 de agosto. En el 2010, durante el gobierno de Alan García se dio este decreto supremo, mediante el cual se dispuso que los condenados por delitos de terrorismo no pueden ejercer la docencia. Desde entonces, según la Procuraduría Antiterrorista, se ha estado cumpliendo esa norma. Dicen hasta que el Poder Judicial no disponía lo contrario. Se les impide ejercer, como lo establece este decreto, interponen su acción de amparo, alegando que es un decreto supremo que les viola su derecho constitucional al trabajo. Pero además de esta norma, está la Ley 29.988 del 2013, ley que establece medidas claras para el personal docente de instituciones públicas y privadas en caso de ser procesados o sentenciados por terrorismo. Si la ley está dada, ¿por qué hay profesores condenados por terrorismo en las aulas? ¿Cuál es el filtro para que esto no suceda? Esto la historia lo juzgará. Pero si los peruanos no reaccionamos, las voces de alerta no son escuchadas, estamos condenados a sufrir lo mismo. Revelador, reportaje de Marisol Choquehuanca. Aquí, el brazo político de Sendero Luminoso, a través del FUDEPO, el MOVADEF, quieren reescribir la historia, la historia que todos los peruanos vivimos, la historia de terrorismo, la historia de muerte, llamar las cosas por su nombre. Abimael Guzmán, terrorista, mandó a asesinar a miles y miles de peruanos. Eso es lo que tenemos que saber y no tropezar con la misma piedra. Estamos absolutamente avisados. Vamos a regresar luego de la pausa con una tragedia internacional. Se cayó un avión con prácticamente todo el equipo del Chapecoense. Toda una ciudad vivió el duelo y el mundo entero estuvo también siguiendo esta tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en la tragedia? ¿Por qué se cayó el avión? Este fue de impacto realmente para todos nosotros. Luego de la pausa tenemos todos los detalles. Estamos en la entrada del estadio de Chapecoense. Son las 5 de la tarde de hoy viernes y la cantidad de hinchas brasileños han dado cita aquí para despedir, por lo menos en espíritu, a sus jugadores. Realmente es poco lo que ustedes pueden ver porque la tristeza que se percibe en todo el ambiente es de un luto total. Punto final fue el único medio de comunicación que llegó hasta Chapecó. Esta ciudad, este pueblo de Brasil, que recogió el profundo dolor que fue perder a todo su equipo de fútbol en una tragedia aérea. Hasta ahí llegó Fabricio Escajadillo y esta es la historia que nos contó. Estamos en la entrada del estadio de Chapecoense. Son las 5 de la tarde de hoy viernes y la cantidad de hinchas brasileños han dado cita aquí para despedir, por lo menos en espíritu, a sus jugadores. Ellos están esperando que en algunas horas los cuerpos de los jugadores sean traídos aquí para el último adiós. Por lo pronto, como ustedes ven, han llenado no solamente aquel muro, sino parte del piso de fotos, de inscripciones, de flores, de recuerdos para cada uno de ellos. Realmente es poco lo que ustedes pueden ver porque la tristeza que se percibe en todo el ambiente es de un luto total. La pena de un pueblo resumida en una pequeña pared incrustada con tristes dibujos de escolares, con velas encendidas por abuelas, con arreglos florales traídos por hinchas, fotos besadas y rezadas por muchachas universitarias, toda la tristeza de una pequeña ciudad aferrada a la idea que ellos, sus ídolos muertos, no lo están en el fondo, que ellos, los 71 fallecidos la noche del pasado lunes 28 de noviembre, en el accidente más desastroso del fútbol brasileño, viven en medio de sus lágrimas y de sus recuerdos. Estamos, estamos inconsolables de lo que sucedió. Fue algo que no tiene palabras. No tenemos palabras. Era emocionante venir para el estádio. Era una familia. Para mí fue una parte de la familia que nos perdimos. Por qué? Pelo contacto con los jugadores, los jugadores bastante envolvidos con la comunidad, toda la ciudad. Nosotros somos fanáticos del fútbol. La nuestra diversión era el fútbol. Y ahora acabó. Es triste hablar, pero es dolor, gente. Es dolor. Es muy triste. A gente no sabe lo que está sentiendo aún, porque a gente viene aquí y a gente acha que es mentira. La forma como a gente via a chapa, a gente llegaba aquí y de repente vía un desconocido de tu lado, y por una vibraña, abrazaba aquel tu desconocido y él pasaba a ser tu mejor amigo. Que você discutía futebol con él, y você discutía el lance, y você brigaba, y você xingaba. Y a gente xingaba al juiz, xingaba al jugador, y al mismo tiempo a gente vibraba con ellos. Yo falaba que ellos estaban en mi corazón. Por así. Una familia perdida de golpe. Así define la gente en Chapecó, ciudad al sur de Brasil en el estado de Santa Catarina, a quienes perdieron la vida en el vuelo 2933 de nacionalidad boliviana, caído a cinco minutos de aterrizar en Medellín. Esto es Chapecó, es una ciudad pequeña en Brasil. Bueno, en Brasil una ciudad pequeña, de 200 mil habitantes, y con una infraestructura bastante avanzada para la que conocemos nosotros en Perú. Queda en Santa Catarina, muy cerca a Uruguay, y realmente la sensación de tristeza que uno vive, conversando con gente, es palpable. Todos están prácticamente vestidos con las camisetas verdes de Chapecóense. ¿Cómo era el grupo? Cara, en realidad era un time pequeño, inició con el campeonato catarinense y tal, fue creciendo, hasta subir para la Série A, ¿no? Es una equipo muy humilde, todos los jugadores eran de familias humildes, tú ías a cualquier lugar, tú ías a un shopping, ías a un restaurante, ías a una iglesia, tú encontrías a ellos, ¿no? Ex-jugador. Ex-jugador, 73-74. Fui lateral, derecho. ¿No? No estoy cómodo, rapaz. Esta semana nosotros viajamos a esta urbe en donde todas las calles, todos los monumentos, tiendas, autos, hasta ascensores, todos los niños y adultos están vestidos con la camiseta del equipo, recordando con una tristeza indefinible a su pequeño y humilde equipo, a su pequeña y humilde familia. Vamos a conocer ahora el estadio en donde Chapecoense se clasificó primero a la semifinal y luego avanzó hasta lograr lo que un equipo chico de su playa no había logrado, quizá desde el Cienciano del Cusco o desde el 11 Calas de Colombia que salieron campeones. Esta es la cancha de Chapecún. Adoro en un corazón muy mayor, ¿no? Nos acompañamos a Chapecoense desde criança, me creí aquí, vi este estágio prácticamente construído, es muy triste. ¿Quién has venido? ¿Quién te ha acompañado hoy? Me voy a ser más un marco, mi colega. Hola, ¿cómo estás? Triste, muy triste. ¿Es terrible esto? Muy triste. Una alegría, un sueño que se convirtió un pesadelo. Mira, esto aquí es hasta difícil explicar, pero a Chapecoense para mí es como si fuera una segunda familia, porque yo no perdí un juego, yo estaba en todos, yo soy muy grato a Chapecoense, mucho, mucho, mucho. No necesito ni pedir, la Alianza-Lima va a ayudar a Chapecoense como Atlético Nacional, como Cerro Portenho de Estación, como River. Como River, que está diciendo que se van a poner la camiseta verde. Como River, que está diciendo que se van a poner la camiseta verde. O River jugó aquí, jugó acá, jugó acá. Yo asistí a partidos de River aquí, independiente de la Vez de Janeiro, Boca. Con certeza todos estos times van a se propor y van a se colocar a disposición, principalmente la Alianza que es la de Lima. Fueron tantas alegrías. Las lágrimas que vinieron eran siempre de felicidad por las conquistas del equipo. Y ahora no 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 no. Es muy triste. La cola golpeó en el cerro, se partió. Allá se partió el avión arriba. La gente que quedó arriba sobrevivió. La nave de la línea Lamia, boliviana, estaba hecha trizas y los cuerpos de todos los jugadores restantes, del entrenador, del presidente del club, de los periodistas de televisión y de radio en Brasil, mezclados con partes metálicas de esa nave, con ropas deportivas embarradas y hasta con chimpunes de quienes no sobrevivieron. Desde la tragedia del Fokker de Alianza Lima en el 87, el mundo del fútbol no vivía tamaña pesadilla. Rodeado por quienes también morirían en ese éxodo a la eternidad y feliz porque se creía seguro de alcanzar la Copa Sudamericana ante el Nacional de Medellín, el defensa Filipe Machado no imaginaba que ese era el último video suyo con vida. A esa misma hora, algunos asientos más atrás, el piloto del avión Miguel Quiroga, quien se le acusa de haber despegado sin el combustible suficiente, lo que habría causado la tragedia, se ríe y presenta en cámaras al goleador, que también moriría ese mismo día, el llamado Kempes. Vamos a hablar con los pilotos, aquí el goleador, el goleador chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal en la mía? Un final muy importante para nosotros, conduzido por la mía, nos estamos bien. Y atrás, casi en la cola, otro jugador aparecía también, en otro video, vivo, por última vez. Danilo, el arquero titular y estrella del equipo a su lado, quien sostiene el celular es Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes. Danilo, como el goleador Mateus Viteco, grabado aquí horas antes de partir cuando saludaba a su mujer de 18 años, embarazada de su primer hijo. Era ídolo del equipo que logró la hazaña de ser el mejor de Brasil, con un cartel pequeño y sencillo. Danilo, ese gran arquero semanas antes, había sido figura en la clasificación contra San Lorenzo con una tapada magistral. Después de ese partidazo a Danilo, un periodista brasileño le hizo escuchar la narración famosa en su país por lo apasionada que fue. Ese periodista y el narrador de ese partido que hace reír a Danilo, también morirían los dos en el fatídico vuelo. ¿Qué le dirías a Danilo? Si Danilo te pudiera escuchar, ¿qué le dirías? Dije para él, gracias por todo lo que hizo. Para mí fue por causa de él que él conseguió llevar a este time para arriba, para la final de su americana. Danilo, el arquero ídolo de niños que hoy lo lloran, tiene una madre tan fuerte que al ser entrevistada tras la muerte de su primogénito, tuvo el valor para consolar ella al periodista a punto de quebrarse. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo ustedes, de la imprensa, están se sentiendo perdiendo tantos amigos queridos? ¿Puedo responder? ¿No? ¿Puedo dar un abrazo en nombre de la imprensa? Un equipo que congregó a 100.000 personas en su modesto estadio, hecho para 40.000 en Chapeco, en un velorio con lluvia torrencial del que nosotros también fuimos testigos. La lluvia inclemente ha comenzado aquí en Chapeco, pero hoy eso no ha sido obstáculo para cerca de 40.000 o 35.000 y los corredores están aquí en el estadio Arena Condá, que es el nombre del estadio, para recibir a los cuerpos en breve, en el ejército, los héroes, la última despedida. Uno a uno fueron llegando los féretros, con una lluvia inclemente como si ese cielo, el cielo de Chapeco, también estuviera muriendo de tristeza ante los hinchas que en paraguas o con plástico sobre el cuerpo no se movieron nunca con tal de despedir a sus ídolos, a ellos que quedarán para siempre en todos nuestros corazones. ¿Cómo no volverse a conmover con el tamaño de este dolor impresionante? Nos impactó a todos en realidad. Y cómo la irresponsabilidad de un piloto, de una persona, pudo haber terminado con la vida primero de él mismo y del resto de personas que estaban en ese trágico avión de la mía. Deportistas, cuerpo técnico, periodistas. 71 personas, 6 sobrevivieron. Impresionante. Vamos a regresar con el Príncipe de Gamarra. Ya lo conoceremos. Me compré un juguete y estoy asegurándolo. ¿Juegos? No, le digo juguete a un carrito. ¿Qué carrito? Es un modelo de Porsche nuevo. Con ese documento, Alexander aseguró su última adquisición. El reciente modelo de la marca Porsche que ha llegado al Perú. Su nombre es Alexander Blas. Él es hijo de una emprendedora. Su madre comenzó como ambulante en Mesa Redonda y luego fue a Gamarra. Finalmente, madre e hijo lograron forjar toda una fortuna. Esta es la historia del Príncipe de Gamarra. Al empresario más acaudalado de Gamarra no le gusta mucho dedicarse a sus negocios. A este hombre que maneja su dinero gracias a este emporio comercial, le gusta más cantar. ¿Te gusta hacer los trámites, los papeleos de la empresa? Eso sí es algo, digamos, que lo manejo con mis tiempos. ¿Qué es lo que realmente te gustó? Me gusta cantar. A Alexander Blas le dicen el Príncipe de Gamarra y señala que hasta ahora no ha contado el número de inquilinos que tiene en sus galerías. O sea, si en una galería tienes 250, en la otra tienes 100 y pico, en la otra tienes 60, ¿no? ¿En cuántos estimas? La verdad no los he contado. Vive en un departamento con vista al mar. Tiene cuatro carros, innumerables botellas de los más finos licores del mundo. Tiene una hacienda, un campo de tiro, caballos y una agitada vida social. Esta noche, sus secretos al desnudo. Si en ti estuviera dedicarte de lleno a la música y dejar por un momento los negocios, ¿lo harías? Sí, lo he pensado muchas veces, ¿sabes? Suena el timbre de su departamento y Alexander Blas se levanta y va a averiguar quién lo busca. ¿Qué pasó? Una amiga que está viniendo, por lo que pasa es que me compró un juguete y estoy asegurándolo. ¿Juegos? No, le digo juguete a un carrito. Ah, te has comprado un carrito nuevo. Sí, te voy a asegurándolo. ¿Qué carrito? Es un modelo de Porsche nuevo. Con ese documento, Alexander aseguró su última adquisición. El reciente modelo de la marca Porsche que ha llegado al Perú. Un auto convertible, automático, un juguete como él lo llama, un capricho, dice, de primavera. Sí me gusta correr, o sea, pasearme, ¿no? Especialmente de noche, cuando el cielo está despejado, bonito. ¿Te molesta cuando te dicen el príncipe de Gamarra? La verdad, al principio, sí, me da barroche. Alexander produce pisco, pero no para vender. Dice que aprendió a preparar tragos con un tutorial por internet. Son macerados que yo he hecho. Ya. Entré a Google, ahora cualquier cosa te aprendes en Google, ¿no? Yo soy un poco de teoría, más de práctica. ¿Se puede ver? ¿Se puede hacer? Sí, claro. Mira, te voy a hacer probar este. Es un macerado de fresa que tiene miel, pasas y canela. ¿Qué es tu salud? Salud. ¡Qué rico! Tiene más o menos unos... ¿De verdad? ¿Qué rico? Seis meses, seis meses en reposo. ¿Salió bien la toma? Si no, por repetirlo. Pero antes, mucho antes de que produjera pisco, antes de que le gustara usar estos zapatos, antes de que empezaran a llamarlo el príncipe de Gamarra, antes de conocer a las modelos de moda, antes de celebrar sus cumpleaños en Panamá, Alexander Blas conoció la pobreza. Su madre vino a Lima desde Apurima y se instaló en Villa El Salvador. Fue empleada doméstica y luego ambulante. Hoy es la reina de este emporio comercial. Empecé en el mercado central como ambulante, ¿no? Como todo provinciano, ¿no? Que uno viene a buscar mejor futuro a la capital. ¿Y cómo hizo para de la calle ir y tener ya galerías? Todo lo que yo tenía, lo que yo ofrecía, tenía suerte de vender. Doña Justina tiene 58 años. Se separó de su esposo cuando Alex tenía apenas 7. Ella cuenta que ahorró y se dedicó al rubro de la confección y venta de ropa. Un consejo, dice, le cambió la vida. En ese tiempo salen recién las... Combis. Las combis, bueno. Entonces yo dije, pucha, tengo plata, voy a comprar una flota de combis, ¿no? Para hacer negocio. Y una amiga me dice, Justi, no hagas eso, me dice, porque el carro, tantas cosas pasan, me dice, se desprecia, pues. Mira, acá hay un local, ¿por qué no te compras? Que ha visto mi hijo. Y fue así. Te va a parecer irónico, pero a mí nunca me gustó la confección, te digo, nunca. Sin embargo, cuando yo empiezo a entrar a este negocio... Ironía, ¿no? A este negocio vi que había dinero, que por ahí podía crecer. Aprendí muy bien. En aquella época, comenta, no había tanta competencia y la ropa se vendía en fardos. Agrega que empezó comprando un pequeño local. Y ahora le dicen la reina de Gamarra. Bueno, algunas personas me dicen, no solamente soy yo la reina de Gamarra, muchas, muchos provincianos, provincianos, somos reyes o reinas de Gamarra. Mucha gente. No, solo le denme cariño. Porque si no hubiese el provinciano, yo creo que Gamarra no sería lo que es ahora, ¿no? ¿Gamarra tiene su príncipe también? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Su príncipe canta o no canta? Es un sueño de él, ¿no? ¿Sueño suyo no, no? No, el sueño de mí, obvio, es mi sueño, pero me gustaría más que esté conmigo, ¿no? Yo me encargo prácticamente ahora de la parte de trámites y esas cosas, ¿no? Parte externa, documental legal. Alexander anuncia que en año y medio construirá un puente que unirá sus galerías. Pues a mí se me ocurrió unirlas con un puente por el sexto piso. Eso va a entrar acá en la segunda etapa. O sea, ¿vamos a construir un puente de aquí hasta allá? Sí. Acá puedes ver el puente que vamos a hacer. Ah, maña. Va a ser un puente de cristal revestido con la iluminación de LED. Pero su proyecto más ambicioso es la construcción de un edificio en la Costa Verde, de 120 metros de altura, en forma de un átomo. Un Atomium comercial. El Atomium es una torre gigantesca en forma de átomo. Se me metió en la idea construir algún día esa obra, pero hacerla más grande y hacerla como un centro comercial futurista. El restaurante más alucinante que ha sido conocido aquí. No solamente de repente en Lima, sino en Sudamérica. Un casino, un karaoke, un pub, un lounge. Y aquí, en la cúpula mayor, la discoteca más alucinante que puede existir en el mundo. Y que la cúpula se abra. ¿Y dime qué? ¿Con el dipuerto? Pues sí. Puede estar en medio de blusas, jeans y shortcitos en oferta, pero está todo el día con la música en la mente. Por eso, una vez estando en Gamarra, luego de haber comido un zancochado y mientras hacía la digestión, le salió de pronto una canción. Acá hice una canción. ¿Acá? Sí, acá. La compuse acá en mi oficina. Veníamos de comer un zancochado. No sé qué se me dio. Y se me vino una letra. Agarramos las guitarras con un amigo y compuse la canción Llévate. Alexander Blas tiene su club de fans enamoradas entre las vendedoras de su galería. Aquellas que te indican que hay modelos y que hay colores. Ah, ¿tú eres fan también? Yo soy fanática número uno. Sí, ya pues, porque canta bonito, porque es bueno y todo lo demás. Ajá. Sus canciones, sus letras y ya, porque mira a la luna mucho. Además. Y aparte es romántico, pues, tiene bonitas letras. Todas sus canciones. Pero igual no te va a bajar la alquilera. Ah, no, yo ya pagué todo el año. ¿Tú sabes que le dicen el príncipe de Gamarra? El príncipe de Gamarra y la voz que enamora. Este año conoció al productor musical Juan Carlos Fernández. Y él dice, lo ha ayudado a marcar el inicio de su carrera musical. Tu mamá que tiene el tema del negocio bien hacendrado, ¿qué opina de que tú hagas música? Al principio me dijo, ¿eso te va a dar plata? Me dijo, ya estás perdiendo tu tiempo. ¿Su hijo estudió administración? Empresas. ¿Por un consejo suyo? Porque, bueno, le cambié también la vida. Poco a poco íbamos descubriendo por qué a sus 39 años, Alexander Blas recién está incursionando en algo que toda su vida quiso hacer. Sí, él siempre ha estado en casa cantando sus guitarras, siempre ha estado. ¿Y ahora sí ya, este, alas y a volar o no? Yo creo que sí. Es para acá. Usted es mamá gallina, ¿no? En diciembre cantará en Estados Unidos en el Festival Calle 8. Y aquí sus canciones suenan en telenovelas, teleseries y también en Gamarra. Es el primer disco que se llama Formas de Amar. Habla del amor en sus distintas etapas, distintas formas. Todo tu disco gira en torno al amor, ¿no? Llévate, quédate, te necesito, te quiero, amar, te amo y ahora, adiós, todo cambia, se acaba, pero no termina. Es decir, el amor es su máxima expresión musical y estás sin pareja. Bueno, no me queda otra que cantar. Tuvo una relación con una joven belga y también con una presentadora de la televisión brasileña. Indica que ahora está solo, aunque de vez en cuando se le ve acompañado de hermosas mujeres. Sí, un tiempo estuve saliendo mucho, la verdad. Como te comenté, yo he estado mucho tiempo soltero, he conocido gente, he salido mucho a clubes, discotecas. Hace poco vimos unas imágenes tuyas con Melisa Clu. ¿Qué nos podrías comentar? Melisa es una amiga que, al menos por lo que yo la conozco, es una persona súper sencilla y carismática, ¿no? Pero también tengo un montón de amistades en el medio y coincidimos nomás en ese viaje. En medio de las siete hectáreas de tierras que tiene en Cañete, nos cuenta que hace poco estuvo de gira en Bolivia, que hizo una canción con Trevor Clann, que hizo una bachata con Milena Zárate y un latín flamenco con Antonio Pavón. Pero es casi como un cliché, ¿no? O sea, los empresarios que son acabalados tienen sus caballos, tienen su hacienda. Si te vas por ese punto, yo creo que simplemente a aquella persona que le guste los animales o los caballos, pues si ya tener uno es como para algunos tener de repente un carro nuevo, ¿no? Un carro último modelo, ¿no? A mí, particularmente, el caballo me permite sentir una energía única, ¿no? Cuando vas paseando por todos estos lugares. ¿La misma energía que sientes cuando te subes a tu Porsche? No, es muy distinto. Lo otro es adrenalina. Pero cuando se baja de su Porsche o del caballo, Alexander Blas regresa a Gamarra y desde su otra galería observa el último local en donde vendió ropa. Ahí está la señora. ¡Hola, Chabeli! Ella es la amiga de tu mamá. Ella es la amiga de mi mamá. Ella es la que se quedó con la tienda. ¿Se la vendieron finalmente? No, no, no. Todo alquilamos, sí. Todo alquilamos. Mi mamá siempre me hizo, siempre compra, nunca vendás nada. Cuando regresa a Gamarra le da hambre y va en busca de la vendedora de huevitos de codorniz, que al ver las cámaras cree que se trata de un operativo municipal y se corre. Pero luego regresa. Hola María, ¿cómo estás? Señora, salimos corriendo ustedes. ¿Usted lo conoce al señor? Sí, joven Alex, le conozco siempre. ¿De dónde lo conoce? Yo trabajaba en su puerta y metía huevito también. ¿Verdad que él viene a comer su huevito? Sí, hace una semana, tres veces, cuatro veces. ¿Hace cuánto lo conocí? Sí, hace un huevo de tiempo. Ajá. Alexander Blas camina por estas calles de La Victoria. Es el epicentro de la compra-venta. Sabe que gracias al esfuerzo de su madre y al alquiler de sus galerías en Gamarra, él puede sentir la adrenalina de su Porsche o la paz de sus caballos. Sabe que los negocios se hacen cálculos, se cuentan los ingresos y se cuenta también el dinero. Aunque en este momento no sabe qué le gusta más, contar o cantar, hacer nubes o hacer canciones. Que uno empiece en la vida haciendo cosas que no le gustan para terminar haciendo cosas que le gustan. Bueno, la historia de Alex, como le dicen, es la expresión más pura del nuevo Perú. Vamos a regresar luego de la pausa, amigos. Muy bien, amigos, le ponemos punto final a este primer programa del 2017. Ya regresamos el próximo domingo. Chao.